¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 17 de nuestro queridísimo Unplugged 2022. Ya sabéis que es un espacio semanal donde repasamos los diferentes temas de actualidad del mundo de la tecnología, debatimos sobre otros muchos y a veces dedicamos algo de tiempo al off topic. Temas que no tengan nada que ver con tecnología, pero que, bueno, de alguna manera nos apetece hablar de ellos. Y también sabes que nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast, que nos puedes encontrar en nuestro canal de YouTube Topes de Gama Unplugged y que también hacemos este podcast en directo en nuestro canal de Twitch los jueves en TDG Lives. Así que hoy es jueves 28 de abril de 2022. Yo soy Miguel García Blas y tengo el placer de saludar a Carlos Santagracia y al nuevo fichaje Arturo. ¿Cómo era el apellido? Martín. Martín. Te juro que iba a decir Arturo Marín, que hubiera sido bastante más guapo. Pero Arturo Martín, por favor, tus primeras palabras en el podcast de Topes de Gama. Hola, querido podcast. Tengo que mantener un tono de voz constante, así que voy a intentar igualar. Bien. No prometo nada. Antoine, sin llegar a ser Antoine ni picar, pero a la altura de Miguel. Así que gracias por la bienvenida. Gracias gente que lo escuchéis conduciendo, corriendo o en ese momento de uso de consumo de vuestro podcast favorito. Y sobre todo a la gente de Twitch. Gracias por el tercer directo que hago por aquí. Gracias Carlos. Gracias Miguel. Gracias. Gracias a la vida. A la vida. A tu primer entrenador en el mundo del básquet. A mi primera profesora. Gracias por confiar en mí. Carlos, ¿qué cuentas? Habéis dicho, ¿no? Habéis hecho un poco la bromita de la gente cuando ha estado escuchando el podcast, ¿no? Que se para correr, que se para entrenar, que se para el transporte público. Te has dicho haciendo el amor. Bueno. Yo solo quiero decir que si hay alguien que esté haciendo esto, el delicioso, que se nos esté escuchando el delicioso, igual se haya puesto los cascos, ese chico, ahí se haya puesto los cascos. Y se lo ha puesto para aguantar más, porque esto pasa, ¿sabes? Cuando quieres, claro, hay muchas técnicas. Hay, yo qué sé, coger tu equipo, acordarte del once inicial del Alavés que jugó la final de la UEFA. Ponerte a contar detalles de la almohada, que a veces, yo qué sé, yo a veces tengo la almohada floreada, ¿no? Y dices, uy, pues te da por contar cuántas rojas tienen. Claro, se repite el patrón, ¿no? Amarillo, 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 rojo, 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 amarillo, amarillo. Y vas ahí, ocho, nueve, entonces, si es para eso, desde aquí solo darte apoyo emocional. Vas bien, respira, tranquilo. Mantenemos el ritmo, crack, vamos a por ello. Vamos, vamos a ello. Vamos ahí, ¿eh? Venga, tú puedes. Eres un auténtico pantera, un titán, un beluga. Si necesitas ayuda, pídela. A ver si no le des tantos ánimos, Miguel. No eres tan bueno. Respira, tranquilo. Bueno, después de esta introducción, como siempre, graciosa, ¿no? En el podcast, pues sí, hay un nuevo fichaje. Es Arturo Martín, en este caso, compañero que nos empieza a ayudar desde ya en topes de gama con la creación de contenido y con otras muchas cosas que sabe hacer y que nos van a venir muy, muy bien. Y lo que vamos a hacer va a ser hacer el podcast con él, con las noticias habituales, como siempre. Y luego, al final del episodio, después de las noticias, de la parte de tecnología, pues haremos un pequeño charlando con Arturo para que le podáis conocer mejor. Así que, si os parece, vamos comenzando. Comenzamos. Muy bien. Comenzamos. Comenzamos. Pues no, porque todavía no lo tengo preparado, ¿sabes? Entonces, como no lo tengo preparado, pues no comenzamos todavía. ¿Os parece bien? No pasa nada. Adelante. Estoy el ratón y la chuleta casi preparada. ¿Tú lo tienes casi todo? Vale, el caso. Vamos a comenzar con las noticias, pero en el episodio de hoy, cosa que agradecemos un montón de parte de Topes de Gama, tenemos sponsor, tenemos un patrocinador que en este caso es la gente de BP, que repiten con nosotros porque hasta el 30 de junio, en las estaciones de servicio BP, puedes conseguir un ahorro de hasta 30 céntimos por litro. Ojo con esto, que está carísima la gasolina. Repostando BP Ultimate con tecnología Active. Esto es algo que es maravilloso, básicamente, y además es muy sencillo de conseguir. Simplemente registras tu tarjeta MiBP y cuando llegues con tu vehículo a la estación, eliges BP Ultimate con tecnología Active y podrás obtener ese ahorro de 30 céntimos por litro. Y que sepáis que en este caso, si estáis en Canarias, lo primero de todo felicidades porque qué buen tiempo hace y estuve hace no demasiado. Que sepáis que el descuento en este caso es de 25 céntimos en litro, repostando en cualquiera de los carburantes BP. Y si queréis más información, tenéis que visitar miBP.es y si quieres tener tu tarjeta siempre a mano, descargárate la aplicación MiBP. ¡Qué bonito! ¡Qué bien! ¡Bravo BP! ¡Un abrazo a BP! ¡Gracias a este! Ojo, 30 céntimos por litro, ¿eh? Poco se habla. Ojo, poco se habla. Cuidado, ¿eh? Estamos aquí con la broma, pero no hay broma. Multiplícalo por 40. Claro. Claro. No hay broma. No hay broma, amigo. No hay broma, no hay broma. Bueno, pues ahora que ya hemos cumplido con nuestras obligaciones, ahora viene la fiesta y, como siempre, empiezan los podcasts con una efeméride. ¿Tú, Arturo, te gustan las efemérides? Me curiosean las efemérides. Bien. Bien. O sea, no las odias ni te parecen totalmente irrelevantes e innecesarias como Jaume Alaoz. A mí saber quién nació el mismo día que nací yo y qué pasó ese mismo día me parece como un dato para decirlo. O sea, las mejores cosas que puedes saber en el día de hoy, ¿no? Hola, soy Arturo. El día que yo nací, Perico Delgado ganó el tour. ¿Esto es el real? ¿El tour o la vuelta? No lo sé. O sea, es medio inventado, medio en serio, ¿no? Estamos ahí. Es que no sé si es el tour o la vuelta que soltaron. ¿De qué año eres, Arturo? Del 88, buena añada. Uf, es la añada buena, ¿eh, Carlos? Es la misma que la de... Es la del 85, pero no está mal. El 85 es que tenía peor rima, ¿verdad? Entonces elegimos... ¿Y tú, Miguel? Yo del 88 también. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Si es que es el año. Es el año. Es el año, amigos. Es el año chino del dragón. Es la next gen. La next gen o la old gen. Ya va siendo la old gen. Old gen. Ya va siendo... Ya flaquea la old gen, sí. Ya flaquea la old gen. No sé nada, pero los que nacieron en el 2000 ya tienen 22 años, ¿eh? Quiero decir. Ya, es que es una especie de insulto, barra bofetada de realidad, ¿no? La que te da cuando piensas que alguien que ha nacido después del 2000 es más que de sobra, mayor de edad, tiene una carrera a lo mejor, ¿sabes? Sí, sí. Bueno. ¿Dónde estás hace 10 años? Es un tema, ¿eh? Es un tema. Da pa' efemérides. Da pa' efemérides, ¿eh? Pero la que tenemos hoy, día 28 de abril del año 2010, HP compró Palm para competir contra Android. No sé si os acordáis, supongo, y espero que os acordéis de Palm, con ese... El PRI. Eso es, ese fabricante, ¿no? Que lanzó el Palm PRI, por ejemplo, que con su propio sistema operativo llamado Huevos, que tuvo bastante jajas en su época, pero que además era un sistema operativo muy interesante, basado en tarjetas, en diferentes gestos, que incluso yo diría que hasta se adelantó un poquito a lo que tocaba, ¿no? En la época, porque hablamos de que la Palm PRI salió en 2009. De hecho, me he preparado aquí un videíto de la Palm PRI para que habléis de ella, de lo que os recuerda, ¿no? Este dispositivo, mientras lo vemos de fondo. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la Palm PRI? Yo es que me acuerdo de esto. Fíjate. Esos gestos, esa multitarea. Fue en el año 2010, fue cuando nosotros empezamos en el canal. Yo recuerdo que por ahí entonces no tenemos la posibilidad de probarlo, pero sí que recuerdo que hubo el lanzamiento de este dispositivo. Sí que estaba claro que Android era claro dominador en aquel momento, o sea, acababa de salir, pero que estaba claramente por encima. Pero sí que es verdad que tengo la percepción de que sí que se le tomaba un poquito en serio. Recuerdo haber visto este vídeo en particular y veías la interfaz, veías los gestos y demás, y bueno, no te chirreaba en exceso, ¿no? Al final venía de HP, venía de un gigante. O sea, podría haber resultado y podría haber sonado la flata y que hubiera servido para algo web o es. Que, por cierto, web o es sigue utilizándose en una versión radicalmente distinta en televisiones de LG, principalmente. Yo recuerdo, Arturo, de esta Palm PRI. Que me corrijas de cabo, pero yo creo que esto lo vimos en... algún dispositivo de esto lo vimos en la carrera cuando nos conocimos allá por 2010 y algún friki llevaba, que no llevaba BlackBerry, pero llevaba este chisme que no entendíamos muy bien cómo. Yo llevaba un Nokia, ojo, que yo era, yo creo que era de la universidad el único que llevaba Nokia, todo BlackBerry. El meme de Homer en el bar. Yo era Homer con un Nokia y luego vimos cómo evolucionaba todo esto y los gestos y las cositas fresquitas que luego derivó en... pues que se lo comió Apple con patatas, pero es que este dispositivo incluso, si hago memoria, llegó a los que llevan el lapicerito. Sí, claro. No recuerdo. Sí, claro, totalmente. El caso es que, claro, la efeméride es de 2010, ¿no? Y es tres años después del iPhone, ya con el mercado, bueno, empezando a avanzar rápidamente, ¿no? Se había demostrado el año anterior que la Palm PRI tenía muy buenas ideas, pero no, digamos que no consiguió un éxito en el público, que es al final lo que interesa, ¿no? Y dijo HP, eh, yo creo que esto va para adelante y tal. Vamos a pagar 1.200 millones de dólares por Palm Pre y lo vamos a reflotar en vez... claro, es que aquí HP decide apostar por Palm Pre o por Palm en vez de irse a por Android. Bueno, claro, le salió... pues ya sabemos todos cómo les ha salido, ¿no? Está la movida, ¿no? No es el primero ni el único, eh. El caso más sonado siempre es el de Nokia, ¿no? También. Que tuvo la oportunidad de subirse al carro de Android y optó por otro derrotero. Es que vamos, o sea, infinitamente mejor Windows Phone en su momento que lo que fue este interfaz de web o es. O sea, que Windows Phone hubo una época que parecía que había sorpaso, ¿eh? Casi. Yo recuerdo unos cuatro dispositivos que decías, hostia, hostia, que esto es serio, ¿eh? Que esto a la que toquen cuatro cosas... Bueno, mira, al final la tecnología y prácticamente cualquier sector está lleno de este tipo de aciertos y errores que he visto con perspectiva y a todo lo pasado. Nos parecen que son como muy llamativos, pero sí que es verdad que en ese momento, pues igual sí que creías que iba a ser un caballo ganador, ¿no? Ahora es muy fácil decirlo, pero en ese momento igual veía la interfaz y era posiblemente mejor que Android en las cosas iniciales. Escúchame, Carlos, ahí me dices, ¿esto es Android 13? Digo, pa'lante. Pa'lante. ¿Sabes lo que te digo? O sea, me parece que si eso fuera de verdad con, evidentemente, toda la actualidad de aplicaciones y tal, cosas que damos por hecho. Pero en esa interfaz de tarjetas, de gestos, de desplegables, incluso estéticamente, habría que refinarlo poco, ¿eh? Para adaptarlo a este año 2022. Sí, sí. O sea, bastante loco. Y bueno, pues ahí está la efeméride, ¿no? De ese tiro por la culata que desgraciadamente no le salió bien a la gente de HP, pero que compraron un día como hoy aquella empresa, aquellos Palm, que creo que hace tres años o cuatro años lanzaron un producto, un móvil, muy distinto, claro, ya con Android, pero que era como muy chiquitito, en plan un móvil que cabía en la palma de la mano, ¿no? Claro, se fueron por lo que podían los pobres. La vida. Sí, está fácil. Son de los míos. Está guay, o sea, ser Palm y hacer un móvil que te cabe en la palma, ¿eh? Claro. ¿Cómo se dice palma de la mano en inglés, tío? Palm. ¿Se dice Palm? Face Palm. Face Palm, claro. Ah, claro. Claro. Estaba pensando, digo, a ver si se va a decir de otra manera, ¿no? Pues no. Claro, Face Palm, pues sí. Así está ahora. Está guay que hayáis omitido, afortunadamente, el chiste que había hecho. Habías hecho un chiste todavía peor. No, 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 no. Me alegro, me alegro, me alegro. No, se ha visto opacado por vuestros comentarios, lo cual, o sea, gracias. Ha sido bonito, ¿no? Qué pena, ¿eh? Igual tengo que rever esto, aparte, para... Con ayuda involuntaria. Luego hacemos un clip. Ojalá se oiga, ¿eh? Por debajo, de alguna manera, tío. Seamos capaces de limpiar el audio. Ahí está, chavales. Hubiera estado bastante bien. Vale, pues, bueno, bonita efeméride, como siempre. Y ahora sí, yo creo que es momento de meterse en la actualidad del mundo de la tecnología, que hay bastantes cosas que decir esta semana. Estamos a finales del mes de abril. Os aviso ya que en mayo viene, por ejemplo, eventos importantes como el Google I.O. En junio viene evento de Apple también, la Developers Conference. Bueno, y va a haber diferentes lanzamientos que se pueden suceder. Por ejemplo, yo tengo ahí en mi hoja de ruta que un teléfono como el Xiaomi 12 Ultra igual no está lejos de llegar antes de verano o durante estos meses, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de lo que toca. Y lo que toca es que Sony acaba de programar un evento para el día 11 de mayo para el probable o más que probable lanzamiento del nuevo Sony Xperia 1 Mark IV. Claro, Sony, el problema que tiene es el de siempre, que es, hacen cosas que están guays, hacen cosas que están muy bien, pero tienen algunos problemas que no entendemos. Como, por ejemplo, si lo vas a presentar en mayo, lo mismo luego llega a las tiendas en diciembre. ¿Vale? Ese es uno de ellos. Vamos a ver si os parece el pequeño teaser con este anuncio del Xperia 1 Mark IV o del nuevo evento para el día 11 de mayo. Y luego, pues, no lo podemos ver porque no es un teaser. Vale. ¿Qué era el directo? ¿Por qué? Ha sido un file como un demonio. No pasa nada. Sí que había un teaser, joder. Pensaba que estaba impuesto. Parecía, bueno, a mí me vas a permitir, chavales, que yo en esta noticia hable, o sea, escuche más que hable. ¡Uh! ¿Vale? ¿Por qué? Empezamos ya con las cositas que tanto nos gustan a nosotros. ¡Uh! Yo he firmado ya. Debería tener como un buclecito en plan, exclusiva, topes de cama. Pues yo que hay con sirenas y movidas, ¿no? Lo haremos, lo haremos. Vale. Me gustaría. Entonces eso, yo he asistido a un briefing, es lo más que os puedo decir. O sea que, bueno, pero no puedes decir nada más. No puedo decir nada. Yo, hombre, estamos hablando de todos los rumores que publica una web americana que se denomina Gizmochina. Claro. Nada de lo que diga. El caso viene de Carlos Santagracia, todo esto. Absolutamente. Toda la información que se va a versar en este podcast de topes de gama, ninguna de ellas ha sido facilitada por Carlos Santagracia. Bien. Aclarado queda. Estamos viendo la imagen de la típica recreación que hace la gente de Let's Go Digital de lo que podría ser este Sony Xperia 1 Mark IV. Básicamente, en ese teaser, que luego lo buscaré igual, os lo pongo, pero básicamente salía como la evolución de la familia Xperia, ¿no? Desde el primer Xperia 1, tal, que cada año iban cumpliendo como un hito, ¿no? Pues el primero en tener pantalla 4K OLED en un teléfono. El primero en tener 4K OLED, 120 Hz. El primero en tener una lente variable, tal, no sé qué. Iban cumpliendo diferentes hitos, ¿no? Y ponían, y ahora viene lo siguiente, ¿no? El Next One, que va a ser este Xperia 1 Mark IV. Y vemos este diseño y, desde luego, Arturo, hombre, muchos cambios con el Mark III y con el Mark II y no hay. No, no, es la fórmula de Coca-Cola. Sé que me funciona a mis Sonyers y es a lo que les presento y te digo, toma, es igual. La cosa es, ¿tú crees que le funciona a tus Sonyers esto? Si no lo han cambiado, por algo es. Ellos tienen su huequito de mercado, ellos tienen su A y no voy a ser un diseño súper rompedor como el reciente Poco que… Sí, por ejemplo, claro. Por ejemplo, que es así, gaming a más no poder. Es un móvil sobrio, pero desde hace, ¿qué? Ocho años. Sí, claro. Sí, pero además Sony es muy esto, ¿no? Es muy de hacer diseños elegantes, ¿no? Sobrios, sobrios, sin fantasía. Nada. Ahora que llevo mi know-how a lo que vemos aquí filtrado, que nada de Carlos, sino de esta web, Gizmo China. Eso es. Claro que no tiene nada que ver con Carlos. ¿Y Carlos qué dice? Yo solo digo que, bueno, Sony, o sea, quiero decir, al final Sony… No, pero venga, te voy a preguntar, Carlos, por cosas que no tienen nada que ver con la presentación, sino con cosas más genéricas de la situación actual de Sony, ¿no? Bueno, ¿qué crees que debería hacer Sony para reflotar sus números en ventas en el sector de los teléfonos móviles? Yo, antes de eso, la única explicación que tengo para que Sony continúe haciendo lo que está haciendo es que en Japón sí que tiene una posición bastante dominante. Es la única cosa que se me ocurre. O sea, Japón es un país bastante poblado y es un mercado muy interesante, pero yo dudo que Sony fuera de su casa venda, con sinceridad. Mira, pero yo no sé en España, pero en España es que igual… me estoy tirando un triple, pero no creo que sea top 10 en España, Sony, ni siquiera. Ni siquiera top 10, claro, digo, ¿cuántos fabricantes hay, no? En España vendiendo teléfonos, ¿no? Sí, pero igual no es ni top 10, efectivamente. No sé, pero si empiezas a contar… o sea, no tengo ni idea, ¿eh? Pero yo creo que un vivo en España ya vende casi más que Sony. Yo creo que sí. Yo creo. Yo creo que sí. Por decirte algo, ¿eh? Un fabricante grande que acaba de llegar al mercado. Un OnePlus venderá más que ellos. Sí. No sé, ¿no? Ya no te digo los chinos que todos conocemos, los coreanos, Apple, etcétera, etcétera. O sea, por eso te digo que están en una posición un poco complicada. Entonces, es evidente que no quieren salirse de ahí. O sea, tienen que tener gente muy inteligente trabajando dentro. O sea, sobre todo muy de la mano y casi de forma indisoluble a los usuarios que tenían dispositivos alfa, ¿no? Que tenían cámaras. Donde ahí sí que le va del carajo porque Sony a veces tenemos la percepción de que en móviles vende muy poco y podemos tener la falsa idea de que es una empresa que no le va muy bien. Pero en televisiones, en audio, en cámaras en particular le va francamente bien, ¿no? Entonces, han tirado por esa estrategia que es extremadamente de nicho, que es el típico usuario que tiene ya una alfa, que quiere los mismos parámetros manuales, que quiere poder utilizarlo como monitor. Al final, Sony, cuando analizamos los dispositivos, y yo he analizado gran parte de los últimos, la valoración que he tenido en los últimos años es que ya no me parece un error como sí que me parecía en años anteriores, en los cuales con Parson Sony era, entre comillas, equivocarte porque realmente le superaban. Ahora ya no es así. O sea, no es la primera opción que te viene a la cabeza, ni muchísimo menos. Pero viendo lo que ha presentado, que siempre tiene unas pantallas increíbles, un audio, las cámaras han mejorado enormemente, ya no tienen los problemas de procesado. Pues hombre, si eres muy fan de Sony, pues por lo que hay rumoreado de las características de este Sony, pues te gustará. Ahora bien, si no eres un fan acérrimo de la compañía japonesa, lo que pasa siempre, hay otras alternativas, que igualdad de precio, que esa es otra, porque recordemos que las últimas generaciones de Sony baratos no son precisamente, pues son más interesantes. O sea, yo creo que tengo la sensación de que se va a repetir la historia como las mismas sensaciones y percepciones que tuvimos el año pasado. Pues la verdad que estoy bastante de acuerdo con Carlos. Ya veremos, estaremos atentos ese día 11 de mayo a esa presentación de Sony, del nuevo Sony Xperia 1 Mark IV y veremos si lo acompaña de algún gama media. También os digo que quizá una de las cosas que le falte precisamente a Sony es hacerse fuerte o hacer productos competitivos en gama media, porque es al final lo que te da boca a boca, lo que te da volumen, lo que te da masas para luego, quién sabe, alguien que haya quedado contento con tu móvil de 300 euros, pues a lo mejor dice al año siguiente o a los otros años, este año me voy a poner el tope de gama de Sony y quiero el Xperia 1 Mark IV. Pero claro, si en esa estrategia de gama media tienes poca competencia, o sea, compites mal, pues que es lo que hace Sony, pues lo tienes más difícil. En fin, nos podéis dejar vuestra opinión y vamos a pasar al siguiente tema. Bueno, pues hemos tenido problema técnico, Carlos se ha descortado y no hemos podido reconectar, así que vamos a continuar el episodio. En este caso, el bueno de Arturo y yo, o sea, todavía la más difícil todavía, ya sin Carlos Santangracia. Ahora tienes que llenar todos mis silencios, Arturo. Los voy a llenar, no te preocupes. No hemos dicho con qué, pero no los voy a llenar. O sea, que esas tenemos, ¿no? Pues venga, vamos a hablar de estos Oppo K10 y K10 Pro que han salido a la venta en China. Os voy a enseñar el diseño que es este. Voy a abrirlo un poquito más en grande para que lo veáis mejor. Y ojo, porque a mí me gustan bastante a nivel de diseño. Me parece un diseño bastante atractivo por la parte trasera. No sé cómo lo ves tú. Un módulo prominente y sin medias tintas. No hay mantelito pequeño, como vimos en el Oppo Plus que luego retomamos. Toda la trasera creo que va a ser un móvil que va a jugar bastante a nivel ergonómico. O sea, que si cogemos en posición de... El peso de la parte trasera, dices. Esto es algo que pasa, ¿eh? Yo creo que va a estar bien. Además, el tacto que podemos ver así si ampliáis la pantalla luego cuando estéis viendo la Noti en el podcast. Ese toque mate te va a dar un extra de agarre. De grip, ¿no? Podría ser, sí. Porque lo estamos viendo en dos variantes, ¿no? Dos variantes de color. En este caso, el negro mate, como dice Arturo. Y otro azul glow púrpura, ya un poco más fantasía, ¿no? Para que elijáis. Pero sí, entiendo que el acabado mate, pues será un poquito más fácil el agarre. Además, me estoy fijando que tiene el lector de huellas en el lateral. Botón desbloqueo y el lector de huellas dactilares. Y bueno, ya os digo que son teléfonos que sin ser super pro, super premium, tienen specs que no están nada mal. Hombre, nos metemos ya en los paneles LCD Full HD con 120 Hz. O sea, que te apunta a una tasa de refresco que ya cada vez más es un básico. Sí, sí, es como un estándar. Es un estándar ya. Totalmente. O sea, gracias a todos los fabricantes por dar este avance constante a la frescura de la pantalla. Y bueno, el Dimensity 8000 Max, 12 GB de RAM, hasta 256 GB de disco, conexión UFS 2.2, batería 4500 mAh con carga rápida de 65 W. Y luego ya si nos metemos en cámaras, estos pequeños detalles que vemos aquí de 16 megapíxeles, es cámara selfie y los básiquitos de 64, 8 y una de 2 a nivel macro, pues sobre el papel y sin tenerlo en mano. Es un teléfono que parece cumplir y que a mí personalmente el diseño del negro, pues me ha gustado bastante. Sí, de hecho estoy un poquito... Ese que hemos visto, el negro mate, estaba un poquito despistado con las fotos, pero ya me he organizado. Perdón por el accidente de podcast que me está quedando hoy. Ya pido disculpas porque es que es una auténtica locura. En fin, Eupo K10 y K10 Pro. Entonces, como dice Arturo, hemos visto esas especificaciones y ese diseño, pero es que también han presentado el K10 Pro. Entonces, hombre, cambia ligeramente el diseño. Vemos un diseño trasero un poquito más premium, quizá más cuidado, más efecto glossy, en ese modo más brilli brilli que siempre vende. Y también cambian las specs, evidentemente. La versión no Pro tenía ese Dimensity 8000 Max, pues la versión Pro en este caso viene con Snapdragon 888, que es un procesador que tiene ya una experiencia del mercado. Sí, una solera, pero solvente. Totalmente, totalmente solvente. A mí es uno de los chipsets de Snapdragon más característicos, no por los números, ya esos frikis de la numerología. Exactamente. Pero probado en diferentes recursos el año pasado, cumple más que de sobra y que luego lo sigues con el Aptu 12 GB de RAM y los 256 GB de disco duro, pues vemos que es un teléfono que va a ser solvente bien, sin pedirle cosas súper extrañas, como que te haga un directo de Twitch, te ponga Carlos Virtual y demás, pero va a rendir perfectamente. Es un chipset súper solo. Yo creo que sí. No sé cómo lo veis. Vosotros, gente que estáis en casa, si estáis escuchando este podcast en Spotify o en cualquier plataforma de audio, pues oye, buscar simplemente en Google, Oppo K10 Pro. Y desde luego veis el diseño y nos contáis un poquito qué os parece estos nuevos terminales de Oppo, que repito, se han presentado en China. Habrá que ver si dan el salto al mercado global y cuándo lo hacen, si es que lo hacen y a qué precio llegan, ¿no? Porque es un poco la gran incógnita. Ahora mismo tenemos precios en yuanes, entiendo que parten, parece ser, de unos 300, 400 dólares. Habrá que ver esto a qué precio llega a otros mercados, si llega, pero desde luego, bueno, pues no tienen mala pinta, ¿no? Y yo, sinceramente, prefiero que un fabricante como Oppo diga, oye, voy a ir por la vieja confiable, ¿no? Que se dice, ¿no? Por el triple 8 y tal, no sé qué, un diseño aquí bien fresco y a correr. Ajusto precio y nueva gama en el sector. Eso es, eso es. Media alta. Media alta. Sí, bueno, es una gama media, media alta, correcto. El flagship del año pasado, ¿no? Pues con esas specs un poquito recortadito, pero puede ser interesante. Vale, pues visto Oppo, vamos con más noticias y ojo porque la que viene a continuación es una de estas que titulan episodios de podcast. Tal cual te lo digo. Porque venimos a hablar de la última filtración del próximo Xiaomi 12 Lite. La versión, digamos, más modesta, ¿no? De la serie Xiaomi 12. En este caso, sería este Xiaomi 12 Lite que, como veis, pues ya tenemos algunas imágenes donde vemos un diseño, hombre, bastante similar a la línea de diseño que tienen los Xiaomi 12 con ese módulo de cámara trasero compuesto por tres sensores. Y, además, cada sensor separado por una línea muy finita, ¿no? Que es lo que caracteriza a estos Xiaomi 12. Y, bueno, pues entendemos que si esta filtración es fiable, lo cual parece serlo, pues igual llega más pronto que tarde, ¿no? Al mercado. Además, un diseño que te puede recurrir a un iPhone 13 con esos bordes planitos. Gustoso humano, quizás. Pero, bueno, te destaca sobre todo ese módulo que comentabas, que es continuista a la serie 12. Y, bueno, veremos a ver si a nivel de specs filtradas, pues este Snapdragon 778G. 778G es un procesador que lo estamos viendo montado en muchos dispositivos este año. Y siguiendo, pues, ese AMOLED 6.7 de 120 Hz de refresh básicos que tanto me gustan. Y seguir un poco, pues, qué tal funcionan esas cámaras, qué sensores internos pueden tener. Y, bueno, adaptado a lo que es la gama Elite de Xiaomi, que se desenvuelva como suelen hacer en este sentido. La verdad es que en años anteriores esta familia Elite de su serie Flagship, ¿no? O sea, el 12 Elite en este caso, el 11 Elite en su día, o el 10, etcétera, son teléfonos que siempre han sido muy interesantes. Y es cierto que siempre se han enfocado a la parte más masiva dentro del público. Es decir, son teléfonos principalmente bonitos, muy bonitos, con una línea de diseño muy marcadas, con, bueno, atractivos, ¿no? Para el gran público. Pero no por ello son teléfonos poco interesantes. Es cierto que a lo mejor encuentras alternativas en specs precio más interesantes, como puede ser el Poco F4 GT, sin ir más lejos, que acaba de ser presentado, o opciones de Realme también, que tienen por esos precios similares. Pero claro, aquí te da como ese empaque de, este pertenece a la serie 12 de Xiaomi, ¿no? Sí, de serie 12, el diseño te acompaña mucho, que buscas en esta línea, o buscamos en esta línea, un precio más asequible para un nicho de mercado más concreto, pero no renuncias a tener un diseño que per se puede ser premium en este sentido. Este es el tema. Te democratiza también bastante el acceso a no un teléfono premium por características ni por chipset, pero sí por diseño que coges en mano, pones en la oreja, y resulta más. Sí, sí. Evitas el plastiquete, vamos. Eso es. O sea, es lo que dice Arturo. Y además, le sumas un sistema fotográfico, una configuración fotográfica, que pueda ser mejor o peor, pero que desde luego llama la atención porque vemos sensor de 108 megapíxeles, esos números que cuando alguien va al MediaMarkt a comprarse un teléfono, dice que este tiene 108, el otro es 64, ¿eh? Claro. Claro, es que eso es así. Mi madre no profundiza en que sea un sensor Sony MX de no sé qué, o un carceso firmado por Leica, o whatever. Eso es. Bueno, mi madre y muchos amigos. No sé. Quiero decir, que no tiene por qué ser algo de la edad, ¿no? Primo, ¿qué móvil me compro? Claro. ¿Qué móvil me compro? Bueno, este es Xiaomi 12 Elite, repetimos, no tenemos información acerca de la fecha de presentación, pero desde luego estas imágenes filtradas nos indican que es bastante inminente. Quizá, quien sabe, llegue con su hermano Ultra, ¿no? Con el Xiaomi 12 Ultra, que deberíamos de verlo también dentro de esta primera mitad de año. Así que, con ganas de ver lo que nos tiene preparado Xiaomi con este 12 Elite, que puede ser sin duda uno de los móviles más vendidos, probablemente, de lo que vaya de año. Y dicho esto, vamos a pasar, Arturo, a otro de los temas de la semana. Yo creo que claramente, ¿no? Lo hemos visto como copaba titulares por todos los medios de comunicación. Es cierto que igual, a veces, yo doy un poquito más de hype del necesario a ciertas noticias. ¿Es cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con eso? Igual no, ¿eh? Igual te parece que doy un hype necesario y correcto. A mí me ha parecido, en este caso, comparado con mi etapa fan de topes de gama, que era un hype necesario. Era un hype necesario. Quiero decir, es un gadget que se espera, que se puede necesitar. Claro, junta, viene de alguien importante. Viene de alguien importante. Nos lo han pedido en el chat a muerte. A muerte. y yo creo que yo no lo voy a decir. Es tu grupo de noticias de esta semana. Vale. Bien. O sea, entra dentro de mis responsabilidades. Como... Vale. Bien. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos generando este hype totalmente innecesario? Ya os lo digo. Pero, hablamos del Pixel Watch. Claro que sí. Hubo, a principio de semana, una serie de filtraciones. Os voy a poner alguna... Esta noticia de Android Police de fondo. ¿Vale? A principio de semana hubo una serie de filtraciones que decían que alguien se había dejado olvidado en un restaurante un Pixel Watch totalmente funcional y nuevo y casualmente en ese restaurante pues había un periodista que dijo anda, ¿qué es esto? ¿No será esto Y yo que no quería venir hoy. Hoy que he venido yo porque me apetecía el Spaghetti Cacio e Pepe aquí y resulta que había un Pixel Watch esperándome en la mesa. Pues sí, todo un poquito... Parece un montaje bastante como preparado pero no por ello deja de ser interesante que es que vemos por primera vez el diseño real del Pixel Watch lo que puede ser el Smart Watch de Google y que presenten... Hombre, si entiendo que la filtración esta viene ahora que el Google I.O. es el 10 de mayo ¿no sé si lo ves muy pronto para que llegue en una conferencia para desarrolladores? aquí tiramos de la teoría del globo sonda claro de vamos a ver cómo reacciona cómo respira y si encaja y yo creo si Google es prudente y lo tiene bien preparado esa keynote buena con sus animaciones y demás yo creo que sí que lo pueden llegar a presentar me da la sensación que sí o sea quizá con un... justificándolo ¿no? con un cambio con un avance operativo ¿no? en Wear OS y que yo creo que es el siguiente paso después del salto del año pasado con Pixel con un teléfono muy por encima de casi todos los terminales del mercado o sea yo creo que ya es el el complemento de tenemos un buen terminal encima de la mesa vamos a por un buen gadget y a cubrir también ese espacio de wearables que ahora mismo pues quitándome a mí que yo uso uno de hace bastante tiempo tienes Apple Watch encima de la mesa y que es clave para para seguir copando ese mercado totalmente decir es que la información eran esas fotos filtradas pero hoy ha salido a la luz y por eso vuelvo a contar la noticia ¿vale? porque ya la conté en un directo en Twitch por eso vuelvo a contar la noticia porque hoy ha salido la información filtrada de uno de estos leakers ¿no? que se dedican en Twitter pues a a soltar cositas y algunas te las crees otras no algunas aciertan otras no pero el caso es que el bueno de Joges Brar ha compartido cierta información relativamente nueva de una fuente suya privada que por supuesto nos revelará para no ponerla en peligro y nos dice varias cosas la primera es el acuerdo o el colegueo que es entre Google y Samsung sigue en este Pixel Watch presente ¿qué quiere decir esto? pues que este Pixel Watch va a utilizar sensores sobre todo evidentemente para medir la actividad física que vemos en los relojes de Samsung los Galaxy Watch que esto es bastante importante segundo va a tener una nueva versión del sistema operativo en este caso de Wear OS 3.1 tercero va a venir en dos tamaños al menos cuatro opciones de color para la muñeca y los dos tamaños pues pueden ser perfectamente el típico de 40 milímetros y el del 44 según el tamaño que tengas de muñeca y por último el precio aproximado de lanzamiento dice que estaría entre los 300 y los 400 dólares entiendo que 300 la versión más pequeña y quizá 400 la más grande si no le metes luego un extra de oro claro no creo que se metan en esas historias mithril no creo pero con esos dos precios pues si Tatis va a un 41 un 44 un 45 quizás ahí rondando por ahí andará según tu muñeca y según pues lo que te guste cargar o no ¿cómo ves este Pixel Watch? ¿crees que es el smartwatch que necesitaba la industria para que no se hable tanto al menos del Apple Watch? sí, sí, sí totalmente sin duda sí, porque Samsung hace buenos wearables lo comentaste es una frase que prácticamente un smartwatch de Apple y uno de Samsung hacen lo mismo o sea me encantó la frase que dijiste el otro día salvo un margen de error de mediciones bien pero si te gusta un diseño cuadrado tienes este si te gusta un diseño redondo tienes este a niveles de diseños redondos sin esas florituras de coronas que giren y demás es un diseño súper simplista lo que tiene aquí Apple perdón Google sí, sí, total y que va a lo que va sencillo con un buen sistema buenas mediciones y pues un precio que es a priori competitivo es bueno es competitivo con respecto al Apple Watch ya sabemos que esto probablemente esa estrategia en Estados Unidos les pueda funcionar ¿no? porque ahí Google sí que tiene una imagen de marca potente pero claro en otros mercados igual nadie te paga 400 euros por un Pixel Watch donde sí los pagarían por un Apple Watch ¿no? igual tienes que irte a un precio más competitivo como puedan ser los 250 euros que es un poco lo que costaba el smartwatch base de Samsung precisamente ¿no? si no recuerdo mal 249 euros entonces quizá ahí puedes competir un poco y luego si quieres tener opciones más caras tenlas ¿no? pero por lo menos que puedas competir con lo que es el smartwatch de Google en un precio atractivo para todos los mercados sí veremos y sí poco más poco más que añadir sí sí si no tenemos mucho más simplemente que sepáis y que nos dejéis en comentarios oye ¿vosotros creéis que Google va a presentar este Pixel Watch en el Google I.O. que se celebra el día de mayo o creéis que va a esperar al lanzamiento del Pixel 7 y Pixel 7 Pro que se esperará para después de verano quizá mes de septiembre mes de octubre por ahí según como han ido los últimos años nos interesa la verdad leeros y que nos compartáis esos pensamientos esas opiniones que tenéis y vamos a avanzar con otro tweet todo lo que viene a partir de ahora son tweets todo tweets efectivamente porque tenemos una nueva filtración que a mí me ha dejado loco que también la comentamos ligeramente en el directo de ayer pero es que hoy claro tenemos un poco más de detalle en cuanto a las especificaciones que va a tener este producto ¿de qué estamos hablando? bueno pues de este usuario de twitter que nos ha compartido las specs y las fotos del OnePlus PGZ 110 que básicamente os pongo la foto en primer plano amigos esto es el híbrido literal entre un OnePlus 10 Pro y un Oppo Find X5 Pro tal cual mismo estilo de diseño en este módulo trasero de cámara con el ULEDesign ¿verdad Arturo? ULEDesign que es un clásico que Oppo se ha saltado en el Oppo que hemos visto antes y que sigue siendo continuista a todo lo que estamos viendo ese módulo gigantesco pero que no te acaba de cubrir y que si luego veis chicos el resto de fotos que estáis viendo pues el sensor de huellas desbloqueo que puede estar en el lateral sobresale ese poquito la cámara o sea que si eres del TOC de que tiene que ser un móvil perfectamente plano quizás no es el caso no es el caso para ti y necesitarás una buena funda si te gusta confunde bueno luego las specs que vemos aquí en este nombre en clave PGZ110 ¿esto en inglés tiene sentido? PGZ 110 se te va la olla las specs que vamos a leerlas 6,59 pulgadas Full HD Plus LCD Display con 120 Hz de tasa de refresco el Dimensity 8100 que este si es el procesador bueno de MediaTek configuración de triple cámara 64 megapíxeles sensor principal un gran angular de 8 y entendemos que hubo el típico macro de 2 megapíxeles aunque vemos en el módulo de cámara como hay 4 circulitos negros a ver igual ya no se sostiene la filtración por ningún lado ¿no? podría ser luego para el selfie 16 megapíxeles batería 5000 mAh carga rápida 65W 8,7 mm de grosor 205 gramos de peso con jack de auriculares y ese sensor de huellas en el lateral ¿no? este es el que podría ser según los hashtags de este señor OnePlus Oppo Oplus ¿verdad? y OnePlus Ace Lite así se lo tira ahí este hashtag dice esto es el Ace Lite amigos por ejemplo tiene 4 agujeros pero solo tiene 3 cámaras efectivamente que esto no sería la primera vez que lo vemos también te lo digo sí, claro igual la cámara selfie está también por detrás claro podría ser es un selfie nuevo es un selfie nuevo tienes que intuir o sea, ¿qué teléfono fue, tío? no sé si te acuerdas no hace mucho yo creo que fue de año pasado uno de estos que tenía como este módulo de cámaras ¿vale? y tenía dos sensores pero los otros estaban dibujados sí Realme tiene uno igual era Realme Realme tiene uno y en uno de ellos pone AI que es el módulo de AI que digo ya estamos yendo a un nivel tremendo lo primero que pensamos cuando lo vimos todos pero bueno luego tenía su sentido igual puede ser quizás de las cosas como veis soy bastante sincero con las cosas que aunque haya trabajado en ellas no encajan se dicen como tiene que ser que la gente no sabe del podcast que efectivamente Arturo ha trabajado en ellas en esas cosas entonces luego lo vemos bueno pues esto es la información que tenemos de este Oplus y ahora nos vamos con la otra gran noticia de la semana como ha sido la compra de Twitter por parte del señor Elon Musk por sus 44.000 millones de dólares que es una auténtica barbaridad de dinero pero que Arturo nos ha preparado un pequeño recorrido ¿no? una retaila una retaila de movidas del señor Elon Musk sí porque hablar de que ha costado lo que ha costado es es fácil ha costado 44 muchos vas a decir billones no diga billones no iba a decir mil millones 44.000 millones que si ya es difícil acceder a un millón acceder a 44.000 es como mucho pero no vamos a hablar del mucho dinero que tiene ni de los telas que te puede regalar Elon Musk sino si vamos ahí que me va a ayudar el bueno de Miguel ahora ir pinchando los tuits ese storytelling el primero entra al primer tuit entra al primer tuit entra al primer tuit vamos a ponerlo y lo comentamos así rebuzcamente Elon lo que ha comprado esto yo creo porque Twitter le encanta lo dijo hace como mucho tiempo dijo es que Twitter me flipa esto lo dice en 2017 si no recuerdo mal que dice I love Twitter I love Twitter y alguien le pregunta le dice oye pues cómpratelo y ahí ya picas y ahí ya pica dice Elon ¿cómo? ahí ya pica ¿cuánto cuesta? hay puto love Twitter cómpratelo si tanto te gusta a que voy es el típico de no hay sujetame el cubata sujetame el cubata a ver ¿cuánto vale esto? sacó allí la cartera y dijo igual en 2017 no pero en 2022 cuidado dame 5 años dame 5 años déjame que arregle primero los viajes a Marte y ahora me pongo con ello aquí el bueno de Elon que yo creo que también es un poco lo que quiere aplicar es su forma de vida y su forma de ser te dice lo primero confianza si si Twitter tiene que ser un espacio de confianza lo primero es que a nivel político tiene que ser neutral no tiene que estar sesgado yo creo que esto se refería a la libertad de expresión que es algo que ha criticado mucho el señor Elon Musk en todo Twitter precisamente lo que pasa es que la libertad de expresión hay que tenerla con pinzas hay que cogerla ahí con cada uno como deba porque evidentemente ya sabéis todo lo que se lió con aquel asalto al Capitolio y todo aquello la libertad de expresión como todo en la vida que se haga con coherencia y con responsabilidad pues bienvenido es y ya lo típico de tu libertad acaba donde empieza la mía claro pues estos detalles y aquí lo primero que quiero hacer el bueno de Elon es tener una red social o tratar de inculcar este valor de de igual que ser de izquierda o de derecha tienes un espacio neutral donde puedes hablar vale eso es primer punto importante de Elon Musk en Twitter sí el Elon más conciliador vale vamos a irle poniendo adjetivos al bueno de Elon los DMs privacidad si estos los audios de de Ruby de Jerry pues lo que quiere hacer el bueno de Elon es que tu privacidad dentro de Twitter sea privacidad como tal que no te hackeen te lean los DMs etc 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 las cosas que nos mandáis pues ese jamón bueno del amigo de Pau por ejemplo que puede llegar por ahí y que nosotros pues responderemos gustosos con con ello pues que tengas esa seguridad que utilices sistemas como Signal y demás un doble cifrado que te ayude a mantener tu privacidad como tal que tengas tú cuando te envías un DM por Twitter que tengas esa encriptación end to end de extremo a extremo para asegurarte de que no haya problemas estas son cosas que el señor Elon Musk dice que tiene que tener Twitter que ahora mismo no tiene vale siguiente tema son como las peticiones de hola yo lo he comprado yo quiero poner esto vale esto lo dice el 26 de abril este tweet que estamos viendo y que es lo que viene a decir Arturo que está en contra de la censura efectivamente la censura que ha salido ahí aquí lo que habla del free speech de la libertad de expresión es que se tiene que ajustar a la ley o sea que tiene que ser un entorno de apertura de mente un entorno con seguridad pero que obviamente que la la libertad de expresión existe pero que no te cagues en todo lo que vienes haciendo porque ya estás atentando un poco contra la el honor de las personas que también obviamente el resto de tuiteros que hay si va más allá de la ley sí que puede considerarlo censura literalmente dice que estoy en contra de la censura que va mucho más allá de la ley claro que tenemos unos límites exigibles o unos límites mínimos que podemos respetarlos pero que amigo si te pasas saduba si si lo que dice es que todo lo que sea legal no lo puedes censurar básicamente es lo que es lo que está diciendo dice que además pues eso si quieres si queréis menos libertad de expresión pues el gobierno o los gobiernos de cada país pues tendrán que aplicar pues sus leyes mordaza por ponerle en un concepto que nos suene a todos y bueno pues que no te pases de la regla y aquí a colación de esto sí que está que leí el otro día un tuit bastante irónico de la amiga Gata de Schrodinger amiga porque no la conozco de nada pero esa amiga Gata de Schrodinger claro sí un saludo para nuestra amiga Gata de Schrodinger claro que sí para Rocío que bueno pues también soy fan de sus vídeos y dijo que por favor Elon que no vinieses a romper este clima de cordialidad y de respeto que hay en Twitter con esta compra obviamente pues ya sabemos que Twitter no lo toques no la líes no la líes Twitter es la red del hate claro aquí otra cosa no pero respeto hay por todos lados efectivamente faltas de respeto también hay muchísimas en Twitter y es un poquito pues a lo que quiere decir y ya para acabar el último tweet pues es el cierre que yo creo que ¿esto qué? es una imagen porque no le cabía en 240 caracteres efectivamente este dice pues que la libertad de expresión es como un poco la piedra angular de la democracia que Twitter ahora mismo es como una especie de ciudad y bueno es como una plaza dentro de una grandísima ciudad que quiere que la humanidad pues debata sobre el futuro de la misma pero atendiendo siempre pues a estas legalidades a esta libertad de expresión coherente irresponsable y bueno pues hay que decirlo amigable porque se puede debatir de todo con elegancia y con talante como se solía decir años atrás claro pero fijaos los datos que da aquí dice incrementando la confianza deteniendo los bots de spam efectivamente y haciendo que la autentificación sean solo humanos todos sean humanos y no bots y esto a ver cómo lo va a hacer pues aquí el ejemplo es puede copiar el ejemplo de cómo funciona el algoritmo de LinkedIn que tiene una verificación humana en un punto concreto de viralidad que descarta automáticamente el algoritmo de LinkedIn todo el tema de bot y spam bueno LinkedIn tampoco es que sea una red social donde se haga mucho spam pero sí que tiene un factor de humanidad importante y también cosa curiosa que quiere hacer Elon con la acción de todo esto es que sea open source que el algoritmo de Twitter sea de fuente abierta que todo el mundo pueda verlo estudiarlo verlo obviamente no tocarlo porque no podemos tocar el algoritmo de LinkedIn pero sí ayudar a comprenderlo y para los que me voy a incluir en el saco ojo para los que creamos contenido bien ya te puedes incluir ahora mismo estás creando contenido ahora mismo lo estoy creando o sea si estuvieras en tu casa tú solo hablando a la pared pues igual no pero ahora mismo estás creando contenido para todo este grupo de seres humanos que creamos contenido pues nos ahorraría quebraderos de cabeza de por qué hoy tengo más retweets o por qué hoy no consigo impactar a la gente que quiero y demás pues con estas nuevas dinámicas lo va a conseguir y ahora sí que sí que sí con el último tuit ya no tengo más que publicó el on que si tienes hay uno este es let's make Twitter maximum fun exactamente no se puede como si no fuera ya ¿verdad? descontextualizar más este según como lo mires es divertido además ya lo dijo yo el bien es un punto de vista claro o sea ¿qué estás hablando? ¿de qué estamos hablando? qué tontería quiere hacer que la resución también dijo eso de la moto hace o no eso no era de Yoda eso no era de Yoda vale eso no era Yoda eso era la Rosalía y este es el mi aporte a este magno podcast presentado a este podcast por Miguel de Blas y y pues espero que os haya gustado dejádmelo háganmelo saber eso es háganselo saber alguno Arturo que ha hecho este pequeño hilo podría ser como un hilo de Twitter no has hecho el hilo de Twitter de lo de Elon Musk y Twitter un hilo de podcast un hilo de podcast que concepto interesante ¿verdad? podría ser tu sección a partir de ahora el hilo de podcast creo que se me ha ocurrido ya el título ¿sí? sí existe muy malo vale hacedme podcastito uff uff vale me gusta me gusta y no me gusta y lo odio a partes iguales bueno yo creo que claro entre unas cosas y otras Arturo nos ha quedado un episodio extrañísimo muy raro entonces yo creo que vamos a ser sabios que en esta vida hay que ser sabio una retirada a tiempo vamos efectivamente a hacer una retirada a tiempo porque ya he visto que el ordenador ha vuelto a fallar otra vez ahí medio medio que sí medio que no entonces vamos a asegurar el empate Arturo vale hemos jugado bien hemos jugado bien en el partido de vuelta venimos a tope para ganar exacto vale y ya está vale os parece bien así que un auténtico placer este episodio 17 de podcast que me da pena que ha sido tan accidentado porque es el primero de Arturo y que a Carlos no hemos podido recuperar la conexión bueno un caos que ya habéis visto y la gente que ha estado en directo pues más todavía que lo ha ido viendo como pasaba todo pero bueno Arturo espero que dentro de lo que cabe te lo hayas pasado bien en el podcast y que vuelvas más semanas volveré más semanas siempre que me lo requieras muy bien pues nada un auténtico placer nos vemos nos oímos la semana que viene con mucho más que vaya bien chao 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 chicos